No pierdas tiempo haciendo casting pa' encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que no más vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben, no más conmigo te miraban aquella sonrisa Pobres de los que siguen de mí no más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Es solo que de ti, amor, de bueno y de lo de hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calita En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles y en el más alto ahí estoy yo Y este es para ti, chiquitita, puro hermanos Villegas De ti, amor, desde el vuelo y te lo de hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calita En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles y en el más alto ahí estoy yo No, 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 no Gracias por ver el video.